La Comisión de Economía Comunal tiene las siguientes funciones. Uno, promover la inclusión plena y protagónica de todas las ciudadanas y ciudadanos y de los sectores en los que estos se agrupen. En la construcción de la democracia participativa y protagónica en la economía comunal. Dos, promover la conformación de organizaciones socioproductivas para el desarrollo y fortalecimiento del sistema económico comunal. Cuatro, velar por la ejecución de los planes y proyectos de las organizaciones socioproductivas en sintonía con el plan de la patria comunal. Cinco, garantizar que los excedentes obtenidos en las distintas empresas de propiedad social se distribuyan socialmente en el seno de los consejos comunales o comuna. Garantizar que los excedentes obtenidos en las distintas empresas de propiedad social se distribuyan socialmente. ¿Cómo es esa distribución? ¿Quién me la puede describir, por favor? ¿Cómo es la distribución socialmente? Debería estar en la ley del sistema económico comunal que cada excedente sea efectivamente una inversión dentro del territorio, una inversión social. Sea escuela, sea un dispensario, sea un ambulatorio, sea cualquier unidad, no puede gastarse en algo que no sea para el desarrollo integral de ese territorio socialmente. Debe ser invertido en el trabajo social. ¿Se han distribuido con fines sociales en el seno de los consejos comunales o comuna? Porque socialmente es referido a la sociedad. A la sociedad capitalista, a la sociedad socialista, a la sociedad... ¿Se han distribuido con fines sociales en función del desarrollo integral en el seno de los consejos comunales o comuna? ¿Con fines sociales en el territorio? ¿Ah? En el territorio, sí. ¿Con fines sociales? Yo le dejaría los fines sociales, Jesús, porque quedaría como muy desarrollista, muy... ¿Repite? 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 ¿Está de acuerdo, diputada? Blanca. Ok. Correcto. Si es consejo comunal o si es comuna, es comuna. Repito. Garantizar que los excedentes obtenidos en las distintas empresas de propiedad social se distribuyan en función del desarrollo integral en el seno de su correspondiente ámbito territorial. ¿Copio o secretaria? La Comisión de la Suprema Felicidad se reunirá al menos una vez al mes. Es todo, presidente.